señores muy lamentable lo que ha pasado el día de ayer en nuestra capital de república dominicana miren como miren como amaneció señores en los ríos arroyo hondo por ahí señores eso eso es lo que da eso lo que des pena señores miren 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 como están los vehículos miren miren eso es por los ríos los ríos arroyo hondo por ahí señores este país no está preparado para esos fenómenos naturales señores no está preparado no lo está esto lo que da es grima señores grima es lo que da esto como esa cañada como ese por ahí por por los ríos por el arroyo hondo esa cañada mira como arrastró los vehículos y lamentablemente uno de los afectados es un amigo de un amigo mío miren señores miren 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 ese vehículo miren señores miren que no le estoy diciendo una cosa por otra este vídeo es para mostrarles miren esto es un vídeo señores para que vean con sus propios ojos las condiciones en las que quedaron en las que quedaron varios vehículos porque ese arroyo miren como ese arroyo bajo acabando con todos señores esta es la mejor prueba que demuestra que república dominicana no está apta para estos fenómenos naturales señores miren allá al fondo donde se ve ese carrito miren allá al fondo allá al fondo de ese arroyo señores señores y uno de los afectados que me siento triste por eso es un amigo de un amigo mío que trabajan juntos ellos señores allá en los ríos miren como su casa miren como su casa se le llenó de agua miren 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 a donde hasta donde le llegó el agua miren miren hasta donde le llegó el agua donde se ve la puntita de la flecha miren 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 casi al techo le llegó el agua miren eso es increíble esa marca que ustedes ven ahí que le hace así al techo así que le hace así al techo ese es hasta donde llegó el agua en la casa del amigo mío le voy a decir su nombre el nombre de él es el nombre de él es Antonio Yuznell Antonio Yuznell se llama él le dejaré el número de teléfono por si alguien quiere ayudarle 849 865 89 76 es así quedó la casa de él miren miren señores miren 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 como quedó 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 Así quedó la casa de él, señores. Miren, vamos a seguir viendo, miren. Eso es en Los Ríos, en la casa de Antonio, miren, de Anthony, miren. Miren, vamos a seguir viendo. así quedó la casa de antonio de antonio aquí en pantalla están los números de teléfono por si alguien quiere ayudarle señores eso lo que da es pena señores pena vamos a repetirle el vídeo para que ustedes vean cómo quedó la casa del mero así quedó la casa del ayudante del amigo mío mire donde se ve la marca del agua miren en el techo miren si alguien desea ayudarle ahí están en pantalla el nombre y el número de teléfono señores eso es muy triste muy triste lo que ha pasado aquí en los ríos arroyo hondo totalmente destruida le quedó la casa todo lo trato no tiene trato ya lamentablemente aquí estoy aquí en la casa mira donde llega el agua mira tuve tuve donde llega como 25 centímetros todo esto está tirado miren adentro miren todo esto Señor, muy triste. Muy triste por lo que por lo que Anthony está pasando. Muy triste. Vuelvo y repito, el número está en pantalla. 849 865 8976 Y Cualquier persona, señores, que quiera sumarse a esta causa y ayudar, señores, hay que dar para recibir. Miren. ¡Qué diablo! ¡Qué bobo! Miren, 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 miren. Míralo allá, míralo allá. Míralo allá. Míralo allá. Míralo allá, déjame yo, dame un panero a eso. Míralo ahí. Eso está clavado en un par de varillas. Míralo allá, míralo allá. Míralo allá. Míralo allá. Míralo allá. Míralo allá. Gracias a Ricky Peña, que fue la persona quien me envió esos videos. Cualquier ayuda, se puede comunicar también con él al 829-524-9357. Ricky. Muy triste lo que ha pasado en nuestro Santo Domingo, Los Ríos, Arroyo Hondo. Esperemos que encuentren una mano amiga que lo ayude. Esto es lo que hay, mi gente. Gracias. Esto es Virales y Famosas. Gracias.